Se queda sentañado No puedo perdonarte, lo sabes bien Tú me fallaste De mi tú te borralas y ahora quieres perderte Que te vaya bien Te va Tal vez ha de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diamos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me liberé Y buscaré en otro amor Que él me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Los dedos, dedos, dedos Que se queda sentañado No puedo perdonarte Lo sabes también Tú me fallaste De mi tú te borralas y ahora quieres perderte Que te vaya bien Te va Te va Tal vez ha de pensar que te voy a detener No sé No sé No sé Ni cómo diamos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños De tus mentiras y tus engaños Yo me liberé Y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Te vas, te vas, te vas Te vas